De acuerdo a las instrucciones impartidas por el presidente de la República de Colombia, el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, adopta nuevas medidas mediante el decreto 0051 del 30 de mayo del 2020. Bueno, le hemos venido diciendo cada vez que nosotros preferimos un decreto es para beneficiar a la comunidad sin desconocer las directrices del Gobierno Nacional, sin desconocer las recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es por eso ya que a partir del primero de junio, el municipio de Arauca, la capital del departamento de Arauca, debería adoptar unas nuevas medidas. Medidas respecto a la práctica del deporte, de practicar alguna modalidad deportiva. Igualmente, medidas relacionadas con los menores de edad, que también salgan, y también los ancianos. El adulto mayor también tiene unos derechos, unos privilegios que el Gobierno Nacional le da, que debemos implementar en el municipio de Arauca. Entonces, la práctica del deporte, que los menores de edad puedan salir, que el adulto mayor pueda salir, en sí, en esto radica las medidas que adoptamos como administración municipal. Con referencia a las declaraciones del alcalde, continúa el pico y cédula y el pico y género como se venía implementando en el municipio de Arauca. Para el desarrollo de la actividad física, para mayores de edad se podrá realizar de lunes a viernes, de 5 a 7 de la mañana. Adultos mayores, de 70 años, los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 8 y 30 de la mañana. Niños, niñas y adolescentes también podrán realizar actividad física, de 2 a 5 años de edad, lunes, miércoles y viernes, de 4 y 30 de la tarde a 5 de la tarde. De 6 a 17 años, martes, jueves y viernes, 3 y 30 de la tarde a 4 y 30. No están habilitados para realizar actividad física las canchas, parques vio saludables y parques infantiles. Recuerde que para realizar su actividad física es obligatorio el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento físico. Durante la aplicación de las medidas establecidas en el presente decreto, se garantiza la circulación de las personas que se incluyen dentro de las 41 secciones. Con relación al servicio de taxi urbano, se sigue implementando el pico y placa. Y respecto al servicio intermunicipal, el alcalde estableció las recomendaciones del Gobierno Nacional y fue contundente al indicar que no permitirá el ingreso de vehículos al municipio de Arauca. Hemos sido respetuosos del Gobierno Nacional, hemos acatado las recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Ya lo he dicho, ya lo he repetido en muchas oportunidades y no vamos a ser irresponsables nosotros en permitir el ingreso de vehículos por vía terrestre que presten el servicio público. En pocas palabras, queda prohibido el ingreso de vehículos que presten el servicio de transporte por vía terrestre al municipio de Arauca. El presente decreto número 0051 regirá desde el 1 de junio al 1 de julio del año 2020. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos.